La Superintendencia de Transportes determinó una sanción de seis meses para el Centro de Diagnóstico de Palmira al hallar aparentes irregularidades en la inspección de vehículos. Dar cumplimiento a la resolución en el sentido de suspender la habilitación y la interconexión en el sistema HQ-RUND. Los dueños de los vehículos que tramitaron sus documentos por revisión técnico-mecánica y de gases en el lugar están preocupados. La derecha es guardar sus vehículos y no andar porque al de lo cual a la hora se la quitan. ¿Qué va a pasar con esa gente que no va a poder sacar la tecnomecánica? Si no llega para un policía o algo, ¿qué puede hacer ahí en ese caso? La expedición del certificado por revisión técnico-mecánica y emisión de gases contaminantes anteriores a la sanción siguen vigentes. La sanción estará vigente hasta el 30 de junio de 2023. La entidad venía laburando de una forma muy eficaz. Lástima que haya quedado en firme la sanción y seguimos en la lucha frente al proceso. El sancionado Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira supera los 30 años de servicio y es uno de los más antiguos del país. El sancionado Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira supera los 30 años de servicio y es uno de los más antiguos del país.